Violín por la mañana. Violín por la mañana. Está con nosotros en el estudio un camarada joven, talentoso, que tiene hambre de triunfo. Este camarada, señores, sabemos que viene de uno de los ídolos más grandes que ha dado la tierra de la República Mexicana. Él es... Dice el dicho, hijo de tigre pintito. Y el dicho está comprobado. Un joven de Sinaloa lucha por alcanzar el prestigio mundial que tuvo su padre y convertirse en una leyenda mexicana. Hazaña que está logrando puño a puño y con sangre, coraje y corazón. Hoy, el show de Piolín presenta, para toda la Unión Americana, desde Sinaloa, México, al guerrero y a la futura leyenda del boxeo azteca. Julio César Chávez Jr. Julio César Chávez Jr. Julio César Chávez Jr. Bienvenido, compa. No, no, gracias, gracias. Muy contento de estar aquí contigo, Piolín. Oye, gracias por darme esta oportunidad, carnal. No, no, no. Gracias a ustedes por invitarme. Al contrario, pues estoy muy contento aquí para la pelea del sábado. ¿Te acuerdas cuando corrimos ahí en Dallas? Así es, me acuerdo. ¿Cómo no? No lo alcancé al vato, carnal. Corre, pero como liebre el vato. No, no. Nomás 10 minutos, corraste toda. Dicen acá preguntas, carnal, que me mandaron. Dice, oye, nos gustaría saber, se han dicho muchas palabras entre tú y Canelo. ¿Qué onda? ¿Te gustaría pelear contra el Canelo? Bueno, ha dicho él más que yo, ¿no? Que se quede bien claro que él fue el que empezó la rivalidad conmigo. Pues yo estoy dispuesto a pelear con él cuando él quiera. ¡Ay, papi! ¿Y el Canelo se ha sentado en esa silla donde te has sentado tú ahorita? Un poco, ¿eh? Me voy a quitar. Pero sabemos que todos tenemos pruebas en la vida. Una de las pruebas, carnal, en las que tú pasaste y que estás ahorita luchando muy fuerte, carnal, y que te ganas mi admiración completa al darme yo cuenta de eso, que tu jefe me platicó, me dijo, si no fuera por Julio César Chávez Jr., mi hijo, yo estuviera muerto. En drogas y en alcohol. ¿Cómo fue que sucedió que tú le engañaste y lo llevaste a un centro de rehabilitación a tu papá? Porque estaba malo él de un ojo. Y le dije, papá, mañana vengo por ti. Le dije, chécate ese ojo. Entonces, cuando, en la mañana que llego por él, de pura que no sé cómo fueron las cosas sedano, estaba ahí, se despertó temprano, y me lo llevé con engaños al hospital. Y le dije, tú acuéstate. Le dije, te van a checar el ojo. Y lo durmieron. Y nos la llevamos para el centro de rehabilitación. Y ahí ya se quedó. Pues lo hice por el bien de él, más que nada, y por su salud, porque lógicamente, ni un hijo quiere que su padre se muera. En nombre de todos, carnal, que admiramos y queremos a tu papá, te queremos agradecer, compa. Y hay alguien más que te lo quiere agradecer aquí en la línea telefónica. Sí, escuché lo que dijo Julio. Pero, como te dije, fue un conducto por medio de Dios que se manifestó, ¿no? Y gracias a Dios, pues, estoy muy bien, gracias a Dios, estoy en recuperación. Porque Julio tomó esa decisión, y pues afortunadamente, gracias a Dios, creo que fue una decisión, pues, bien acertada, la verdad. Pues me da mucho gusto, Julio, ser Chávez, carnal, te admiramos mucho, hijo. Que Dios te siga bendiciendo, te dé la fortaleza para que sigas adelante, y que mucha gente, pues, aprendamos de los errores que cometemos en la vida. Así es, estoy bien, y un saludo para todos, y muchas gracias. Mi querido Junior, ¿quién le puede ganar a Manny Pacquiao? ¿Habrá un mexicano que le pueda ganar a Manny Pacquiao? Yo creo que si no es Márquez, porque Márquez tiene posibilidades, pues yo me gustaría algún día pelear con él. Pues aquí tenemos en el show de Pelina a Julio Ser Chávez Junior, y aquí tenemos, carnal, en la línea telefónica a Pac-Man, que tiene unas palabras para ti. Carnal, un consejo así bien perrón para la gente que quiere triunfar en la vida, compa, ¿cuál es el consejo que siempre te acuerdas tú cuando andas aguitado? Pues yo creo que en la vida todo lo bueno es difícil, y hay que sacrificarse, trabajar duro, para conseguir lo que uno quiere, porque es difícil triunfar, pero si te sacrificas, y pagas el precio de lo que valen las cosas, yo creo que puedes lograr lo que tú quieres. ¿Y a qué venimos? ¡A triunfar! ¡Cierro, palito! Listen up. Here we go now. Violín por la mañana.